La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si no te supe ver y te perdí, si cada día que me das te haces sufrir No, no, volver a verte otra vez con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos, volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Con el orgullo atrás por un instante Me preparo a estar solo una vez más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no alcanzo a entender y te perdí, si cada día que me das te haces sufrir No, no, volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos, volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Kovalo en la dulzura de un amor que nadie ve Unachar a la dulzura de un amor que nadie ve Con la dulzura de un amor que nadie ve uluja, verás Marchrechtal, volver a verte otra vez Otro punto, pascas de estiver Por Uno Ub Que Voy Car